¿Qué tal llevo por acá? Este, mira, el menú, el menú más horas para viajar. Yo lo recomiendo para que vengan aquí aquí lo va, se llama Mi Capricho de lo que es Casa Chimbre, así por la venta de lo que es este... ¿Va que viste? Jajaja Bueno pues a toda la raza que nos están viendo por ahí en su casa vénganse a Mi Capricho, se la van a pasar de lo mejor, aquí tenemos el menú, se vio bastante rico, yo no he venido pero voy a venir en la semana para saber lo que les estoy recomendando para saber lo que les estoy recomendando Así es, mira. Voy a salir por la venta de la casa de la casa Jajaja 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 Dos para llevar, pero no para tiempo Cábrale Oye, pues saludando toda la raza, nosotros somos los reyes de la fiesta estamos con ustedes todos los días, de lunes a lunes por así que, mandando los saludos a todos los que están... Jajaja Jajaja